Por mi comuna, con la conducción del periodista Pablo Sandoval. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gusto de saludarles. Estamos iniciando otro programa más de Por mi comuna, el programa de Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, que aborda las temáticas comunales. En esta oportunidad nos acompaña el alcalde de la comuna de Melipeuco, acá en la provincia de Cautín, región de la Araucanía, don Juan Carlos Espinosa. Alcalde, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Mucho gusto, Pablo, encantado. ¿Cómo está esta comuna que tiene tanta riqueza turística, que está enclavada en la cordillera, que tiene cuatro ríos que la cruzan, en fin, toda una historia y toda una geografía maravillosa? Bueno, Melipeuco es una comuna hermosa por dos razones muy importantes. Una, sin lugar a dudas, la geografía, la topografía, el ecosistema, como lo es todo el territorio, digamos, de la cordillera de los Andes y de la precordillera. Pero también Melipeuco se caracteriza, y es una comuna hermosa y grande por su gente. Gente vaquiana, gente mapuche, gente de colono, gente que cuando tomó la decisión de quedarse en esas cordilleras dijo, bueno, aquí voy a armar mi casa, mi familia, y aquí voy a luchar para salir adelante y para también hacer patria en este territorio chileno. Entonces, eso ha sido una cosa muy bonita y uno lo ha visto con cada uno de ellos durante tantos años. Yo llevo en la comuna de Melipeuco aproximadamente 24 años trabajando directamente con la gente, con las comunidades y con todos los vecinos que en algún minuto, cierto, han pensado que yo, por mi condición, digamos, política o por mi condición de un hombre de servicio público, ha estado vinculado estrechamente con ellos durante todo este tiempo. ¿Cuántos años de alcalde? Bueno, a mí me ha pasado algo bien interesante en la comuna. Yo he sido de los, a ver, de todos los periodos cuando se empezaron a democratizar los municipios, en el año 92, directamente, he sido concejal, un periodo alcalde, otro periodo, después concejal, dos periodos más, después un periodo sabático y nuevamente alcalde de la comuna. En realidad he estado en mi comuna durante cinco periodos, o sea, durante 20 años directamente vinculado a la actividad pública, a la actividad municipal, a la actividad, digamos, de responsabilidad con la gente. En el tema geográfico turístico, ustedes están muy cerca del Parque Nacional Conguilligo. ¿Cómo se relaciona la comuna, el pueblo de Melipeuco con el parque? Bueno, nuestro parque yo creo que es el tremendo patrimonio que nosotros tenemos como Parque Nacional y en ese sentido el parque ha sido un tremendo atractivo para la comunidad regional, nacional y también para la comunidad internacional. El Parque Nacional es uno de los parques más conocidos en el mundo. Nosotros hemos tenido experiencia con españoles, con franceses y hemos conversado con ellos acá y en Europa y han venido, digamos, muchos... Yo me recuerdo hace unos años atrás en Europa estuvimos conversando con varios ingenieros forestales que habían hecho sus tesis de doctorado en función del Parque Nacional Conguilligo. Entonces yo me encontré con sorpresas de esa naturaleza que me parecieron bonitas, interesantes, pero esa es la connotación que hoy día tiene el parque, es un parque tremendamente conocido internacionalmente. ¿Cuáles son las principales características, virtudes del parque que a lo mejor sería bueno reiterarle a la gente de la región? Bueno, la verdad es que ahí hay cuatro paisajes pero tremendamente distintos y notorios. Cuando uno llega al parque aparece todo, digamos, un paisaje lunar que cuando aparece la Laguna Verde ya nos incorporamos a un bosque que por un lado tiene erupciones volcánicas por el lado izquierdo y por el lado derecho un bosque muy frondoso, muy propio de lo que es la selva de la cordillera. Después nos encontramos con matorrales, ñires, lengas y ya empiezan a asomar las araucarias hasta que llegamos, digamos, al valle, pasando por la Laguna Arcoiris, donde posteriormente llegamos a lo que es el lago o Laguna Conguilligo. El lago Conguilligo que tiene una característica muy especial que está en una especie de hoyón de esa parte de la cordillera, donde hacia el norte tenemos un cordón de cordillera muy grande y hacia el sur tenemos todo lo que es la cordillera, perdón, toda la planicia, digamos, que llega hasta el volcán Yaima. Y la verdad es que es un paisaje pero que todos los que lo conocemos lo reconocemos y lo valoramos permanentemente por lo que implica su belleza. Los casi 6.000 habitantes que tiene Melipeuco, en el poblado de Melipeuco, ¿qué actividad realizan principalmente? ¿Están ligados al turismo en la actualidad? ¿Cuál es el porcentaje mayor de actividad de carácter económico que tiene la comuna? Mire, nosotros hemos iniciado, digamos, el año 96, 97, iniciamos un proceso de, digamos, tomamos una decisión política por allá por el año 97 y me tocó a mí. Y fue que de alguna forma empezáramos a desarrollar el turismo rural en la comuna de Melipeuco. Y comenzamos a hacerlo con varios emprendedores, con artesanos, con comerciantes, y nos fue bastante bien porque dentro de las cosas que empezamos a hacer para darle el valor que significaba el desarrollo del turismo en la comuna, comenzamos a promover emprendimiento, pero también en algún momento con la Fundación de Innovación Agraria organizamos toda una captura tecnológica, un viaje de aprendizaje tremendamente valioso que tuvimos que fue a España y a Francia. Pero fue un técnico por comuna, fuimos cuatro comunas, pero además fueron cuatro emprendedores rurales de la comuna de Melipeuco. Y ahí se inicia, yo creo, que todo este proceso que hasta altura ha alcanzado un nivel bastante importante porque hoy día Melipeuco tiene una cantidad, como lo miden los estadísticos del Cernatur, una cantidad de camas tremendamente importante. Nosotros pasamos, por decir algo, de 100 camas a 450, a 500, a 700, porque también han ocurrido otros fenómenos de entremedio que son un poquito complejos, como la instalación de las centrales de paso, que de alguna forma los que se han dedicado al turismo la han aprovechado para ofrecer y vender un servicio que también me parece legítimo y así se ha hecho. Y eso permitió también que de alguna forma los emprendimientos turísticos hayan alcanzado un desarrollo notable. Con el tema de las centrales de paso, ¿no se generó un impacto negativo hacia el turismo, digamos, en el mediano plazo? O en este caso no ha sido, porque también tenemos el caso de Noruega, por ejemplo, que en realidad tiene varias centrales de paso, que es un ejemplo, y donde el turismo también es una piedra angular. Sin embargo, el impacto en general no ha sido aparentemente tan negativo. ¿Qué ha pasado en Melipeuco? Bueno, yo creo que esa va a tener que ser la tendencia de buscar una forma como estas grandes empresas, que no son tan pequeñas como algunos dicen, de alguna forma se compatibilice o puedan engranarse con el desarrollo del turismo. Lo que nosotros queremos es que las empresas que llegan a la comuna con estas características, lo mismo nos pasó con la piscicultura, logren de alguna forma tener muy buena relación con la comunidad. Y en términos de ingeniería ellos saben lo que tienen que hacer, pero en términos de relación con la sociedad, con las comunidades indígenas, con los vecinos, hay que actuar de una manera, digamos, muy prudente y sobre todo de mucha comunicación y llegar a algunos acuerdos. Estas empresas no vienen, no son empresas de... No son, como digo yo, la Teletón. No, no son la Teletón. Son empresas que de alguna forma tienen el concepto del lucro. Entonces, si tienen el concepto del lucro y van a extraer y van a utilizar nuestras aguas de la comuna para provocar todo un cambio energético y producir energía eléctrica, yo digo, bueno, que le quede algo a nuestra gente, pero que sea algo importante. Nosotros no queremos, digamos, que vayan a quedar beneficios marginales o que simplemente se negocie algo muy puntual, sino que queremos cosas concretas con nuestra gente, pero sobre todo sostenidas en el tiempo. Y dentro de esta sostenibilidad en el tiempo, lo que también queremos es buscar la forma de que las empresas estén colaborando con promover los emprendimientos de la comuna. Yo creo que una empresa que entra con respeto, una empresa que llega, que llega tocando la puerta, que llega pidiendo permiso, que llega diciendo, mire, yo quiero trabajar en estas condiciones. Nosotros, por supuesto, que vamos a tener la mejor disposición de buscar todas las formas de que a la empresa le vaya bien, pero por sobre todo a nuestra gente le vaya bien. Que no quede esa sensación que yo la veo, mi gente la veo en este momento, de que algunos fueron beneficiados y algunos no fuimos beneficiados. O que a lo mejor algunos lograron un buen negocio con la empresa, producto de las tierras que vendieron, producto de los pasos de agua, producto de por donde pasaba la línea de transmisión eléctrica. Algunos lograron negociar, otros lograron negociar muy bien, pero otros, lamentablemente, no pasó lo mismo. Entonces queremos que la cosa sea muy equitativa y muy transparente sobre todo y que toda nuestra gente sea, especialmente los involucrados directamente, se hayan beneficiado. Ahora, esta relación con las empresas no se ha dado todavía. ¿Está a tiempo de darse? ¿Ustedes esperan que la relación sea distinta o están conversando ya? Bueno, en Melipeuco prácticamente ya están instaladas cuatro centrales de paso. Dos que no se notan mucho porque están en terrenos bien particulares, pero hay una central de paso de que está pronto a inaugurarse, que es la central Karen Malalcabueyo, y esa central de paso es una central prácticamente de 24 megas, una empresa grande, y ellos han hecho aportes importantes en la comuna, en los sectores más inmediatos que ahí tenemos, pero yo creo que todavía falta y falta mucho porque, con mucho respeto lo digo, no van a ganar cuatro chauchas, van a ganar harto más que cuatro chauchas. Entonces, que a mi gente, a nuestra gente, le queden cuatro chauchas, cuatro pesos, a mí me duele. Yo creo que por eso que estamos apelando a una comprensión y una buena negociación. Nosotros no somos enemigos de las empresas. Especialmente yo, por principio, no, no tengo por qué, pero sí, cuando hay injusticia, me opongo. Cuando hay cosas que no deben hacerse como la comunidad estima conveniente y que tienen sentido y que tienen lógica, por supuesto que íbamos a estar... Además que, por otro lado, siendo muy franco, yo no soy alcalde de las empresas, yo soy alcalde de la gente melipeuco. Entonces, tengo que buscar la forma de liderar un poco este proceso, lamentablemente la ley hoy día no nos da muchas atribuciones. Somos como la mortadera del sándwich porque aquí primero se pasa por el CEA, por comisiones del gobierno regional, las autorizaciones vienen como que... Como que aquí hay un aro que lo pasamos del aro, que es la municipalidad, que es el alcalde, que es el consejo municipal. Y después empiezan a construir y después de eso empiezan a ver cómo, donde tengo problemas negocios. No, yo creo que así la cosa no resulta. Ahora se va a instalar una empresa nueva que está llegando, creo que se llama Las Niedes, pero estamos de acuerdo con la comunidad. Queremos que les vaya bien, pero queremos que lleguen por la puerta ancha. Alcalde, cambiando de tema con respecto a la relación que ustedes tienen con Argentina, que está bastante próxima a la comuna, ¿cómo es? Bueno, es una relación muy bonita. Yo lo puedo señalar de eso. Estoy sorprendido por la calidad humana y profesional, por ejemplo, de Sandro Badía, alcalde de, intendente de Pehuenia, Moquehue. Tipo abierto, sincero, franco, cariñoso, inteligente y que así como nosotros le abrimos las puertas, ellos nos han abierto las puertas y hoy día nos consideran en todas las actividades que ellos realizan, en las actividades relevantes, digamos, en su aniversario, festival del chef, encuentros culturales musicales, digamos, de los dos países, en el K21, que es una corrida atlética y nos tratan muy bien. O sea, yo no podría decir otra cosa. Sería engañar a nuestra gente. Y por otro lado, también tenemos a Lumine, que es otra comuna hermana donde tenemos convenios de trabajo, igual que Pehuenia, Moquehue, donde Andrés Méndez es un señor. Él deja su cargo ahora porque él no fue a la reelección por un tema legal de leyes que tiene en la Argentina, asume Gabriel y ahora pronto, pero ellos se han dedicado a hacer integración con Chile, con nosotros, con los más cercanos y lo han hecho con Belipeuco, lo han hecho con Curarrego, lo han hecho con Pucón, lo han hecho con Increíble, lo han hecho con Temuco, por supuesto, lo han hecho con Angol. Entonces, yo digo, esto están en otra y uno debe aprender de la actitud que ellos han tenido durante este tiempo. Y al final, yo he trabajado codo a codo cuatro años con ellos, tres años, perdón, y la vida, el trabajo público, la actividad política, al final nos hace que seamos amigos. Y yo diría, tengo un tremendo afecto por ellos y creo que, no quiero ser presumido, pero creo que es recíproco porque yo los invito, los invito a nuestro consejo municipal, vienen, participan de las actividades y eso ha sido una experiencia notable porque además hemos logrado tener aportes culturales, deportivos, artesanales y nuestras artesanas, gastronómicos. Entonces, el otro día, el 20, unos tienen aniversario en febrero y otros tienen aniversario en octubre. Entonces, tenemos que agendar eso porque nosotros como tenemos aniversario en enero y además en septiembre tenemos el aniversario del pueblo, bueno, siempre buscamos la forma de que estemos presentes, que hagamos encuentros deportivos, culturales y eso ha sido muy notable. ¿A cuántos kilómetros están de distancia? Bueno, de Pehuenia estamos cerquita, estamos apenas exactamente a 60 kilómetros, exactos, de Melipeuco, de Plaza de Armas a Plaza de Armas, 60 kilómetros. ¿Y habitantes cuántos tiene esta comuna? Pehuenia tiene 2.700 habitantes. Ya, perfecto. Pehuenia es una comunidad pequeña, pero tiene un tremendo desarrollo turístico y de actividades. Nosotros hemos aprendido mucho de ello. Pehuenia tiene clase internacional, esa es la verdad la cosa, porque además Argentina se preocupó de algunos espacios así como Bariloche, así como San Martín y así como Pehuenia de provocar y de promover un desarrollo potente en el tema del turismo. Ellos reconocen que también tienen muchas debilidades y que sus debilidades son las fortalezas que tenemos nosotros, porque también son muy autocríticos entre ellos, pero han hecho un excelente trabajo, digno nosotros de, por ejemplo, la calidad del servicio. En Argentina está muy desarrollado. Muy desarrollado y eso, Melipeuco, mi comuna hoy día lo ha entendido y lo ha ido aprendiendo fuertemente. Hace exactamente el día sábado, a las 7 de la tarde, inauguramos un complejo de domos, que son cabañas de turismo, que se llaman Yaima Domo, de un amigo de allá de la comuna, un tremendo ingeniero que tomó una decisión, dejó las minas del norte por venirse a promover el turismo. Un hombre joven con su familia, su hijo, se vinieron y están desarrollando una actividad, son los últimos, los más nuevos, pero una calidad de servicio, pero espectacular. Así que eso ha sido muy positivo para nosotros. Qué bueno, alcalde, otra consulta con respecto, digamos, al tema educacional. ¿Cuántos establecimientos de enseñanza media tiene Melipeuco? Bueno, Melipeuco tiene dos establecimientos de enseñanza media, urbanos, dos de enseñanza básica urbanos, tres, porque el otro colegio también tiene básica. ¿Y los medios son científicos humanistas o técnicos? Hay un técnico que es del colegio de Nauer, que es un lindo proyecto educativo que tiene, un colegio particular subvencionado, que su especialidad son servicios hoteleros. Esa es la especialidad. Ahí egresan jóvenes con una muy buena formación en prestar servicios a nivel de hoteles, de restaurantes, de hospedajes, incluso de gastronomía. Y también tienen un nivel de enseñanza media científico-humanista. Nosotros hemos tenido, tenemos científico-humanista, digamos, el sistema municipal, que lo hemos desarrollado fuertemente, y teníamos intenciones de crear un liceo técnico, pero la reforma nos ha tenido un poco en ascuas, y ahí tomamos una decisión, y como dicen algunos, ante la duda, abstenta. Ahí estamos en eso, pero lo importante es que en nuestro colegio se haya desarrollado, digamos, además que hay un tema, y yo soy alcalde, pero también soy profesor, y para mí la calidad de la educación no tiene negocio. Para mí la calidad de la educación, la formación verdadera, fidedigna, autóctona, una intercultural, transversal, científica, tiene un tremendo valor. Hoy día la formación de los jóvenes es tan relevante, sobre todo con lo que pasa en la sociedad, entonces hemos buscado la manera de que aprovechar todos estos programas, Fajé, MCE, todo lo que llegue al ministerio, pero en función de mejorar la calidad de la educación. No he estado en la onda de los viajes estratosféricos, de implementar cosas tremendamente novedosas que no contribuyen en nada a la calidad al final, no, estamos buscando lo esencial y he tenido la, y he sido acompañado por un muy buen equipo de directores y profesores, por lo tanto, hemos podido avanzar mucho en eso. Nosotros en Melipeuco el año 2013, cuando ya llevaba yo dos meses de alcalde, fue el colegio municipal de la nueva región que tuvo todas las aulas del sistema urbano municipal en básica y en media con pizarras interactivas. ¿Por qué? Porque creo, primero que todo, en el trabajo del profesor, pero también creo de que el profesor necesita instrumentos, necesita tecnología, necesita la ciencia para poder trabajar en la formación de los niños, sobre todo en el mundo en el que estamos hoy día. Así que hemos estado en eso. Juego de Control. Que bueno, porque es una comuna que uno pudiera avanzar hasta alejada. Me tocó ver esta experiencia en Toconao, en la segunda región de San Pedro, de Atacama, hacia el interior. Sí, conozco. Y también las salas tecnológicas llaman mucho la atención. Tenían todos sus... No eran computadores, eran tablets los niños y estaban comunicados con el mundo y la verdad que es una experiencia maravillosa porque en realidad Toconao, o sea, Melipeuco es Santiago al lado de Toconao. En realidad, Toconao está muy solo, muy aislado y las condiciones son bastante extremas, especialmente en la noche, en el desierto de la segunda región. Alcalde de la Salud, tenemos ahí un convenio con la universidad, entre el municipio, el programa PIRI creo que está por allá. Sí, no, mire, ese, nosotros somos medios chochos con el programa PIRI. Esa es la verdad porque el PIRI es un programa que trabaja con un grupo de estudiantes que están pronto a egresar y a titularse de todos del último año de las especialidades de enfermería, obstetricia, medicina, kinesiología, fonoaudiología, etc. han hecho un trabajo muy serio, muy responsable, tenemos un convenio donde nosotros hacemos un aporte económico, ellos hacen un aporte profesional, ya este convenio tiene más de 10 años en la comuna y ha sido un éxito y muy bien coordinado por cada una de las carreras que tienen responsabilidad directa en esto y sobre todo por don Marcelo Carrasco que el hombre digamos ha tenido una visión y ha tenido una relación con nosotros muy buena independientemente del alcalde que haya estado porque aquí lo importante al final es ver cómo prestamos un tremendo apoyo a una comuna que lo necesita y también una universidad que necesita formar sobre todo los últimos niveles a sus estudiantes en todo lo que implica la atención primaria que es muy relevante y yo lo destaco fuertemente me acuerdo que el año 90 perdón el año 2013 cuando llevaba un par de semanas de alcalde me di cuenta que ellos estaban en un lugar bastante bueno pero no me gustaba mucho porque ahí llegan estudiantes varones y mujeres así que decidimos sacrificarlos por una semana hicimos una renovación completa de la casa que le tenemos destinada a ellos agrandamos los dormitorios los transformamos incluso lo inauguramos con el PIRI y les quedó una linda casa confortable para que los estudiantes estén seis meses un grupo segundo semestre otro grupo pero estén como corresponde como lo que significa ese tremendo aporte o para poder digamos de alguna forma equiparar una acogida mínima digna con el tremendo aporte que ha hecho el programa de internado rural de todas estas especialidades que llegan y yo públicamente puedo señalar y agradecerle a la universidad porque la universidad también ha tenido una preocupación permanente sobre este programa jamás ha dejado solo a sus estudiantes y permanentemente tienen acompañamiento son supervisados y también yo me encargo de hacer un acompañamiento y una supervisión como corresponde a través yo diría no personalmente pero sí atento a lo que está pasando y sobre todo con nuestro director de la atención primaria en Belipeuco entonces para que funcione muy bien pero nunca hemos tenido problemas jamás todo lo contrario ha sido un orgullo tenerlo además que participan en actividades sociales se integran a la comunidad se hacen responsables de una escuela rural de una escuela urbana de otra escuela particular y van prestando apoyo se crean tienen un programas educativos hacia la comunidad también que han sido relevantes durante todos estos años Alcalde con respecto al deporte en la comuna ¿qué está haciendo el municipio en este momento? ¿cuál es parte del programa de gestión del alcalde Espinosa en términos deportivos para la comuna de Belipeuco? Bueno nosotros en Belipeuco somos todos deportistas nos gusta toda la pelota y claro somos todos del fútbol pero y tenemos tres ligas que funcionan muy bien cada uno con sus presidentes y de repente también hay problemas en el fútbol no del nivel que tenemos hoy día en Chile pero no de la NFP pero también de repente hay algunas dificultades por ahí que en realidad más que dificultades son anécdotas esa es la verdad muy bien dirigido por nuestros dirigentes deportivos de la comuna y hemos apoyado permanentemente el deporte lo que ocurre es que lo que pasa Pablo es lo siguiente yo trabajé seis años en la DGD antes de ser alcalde y además estuve a cargo de todo lo que significó antes en esos tiempos el canal deportivo rural de la región entonces buscamos buscamos que el deporte sea realmente un instrumento de desarrollo social una herramienta social claro que si bien es cierto los goles son importantes pero lo más importante es el deporte la actividad en sí mismo y me quedé con esa formación y con esa escuela de la cual fui responsable y hoy día veo que es una hermosa experiencia en Melipeuco bueno siempre tienen su subvención anual que no es mucha plata pero la tienen logramos al final el gobierno anterior producto de este plan de estadio en Melipeuco se hizo un estadio costó mucho terminarlo pero un atraso enorme no quiero entrar en detalles pero lo único que yo quería era no judicializar el tema y aunque me demore cuatro años pero salir con el estadio nuevo adelante trabajamos salimos adelante tuvimos mucho apoyo de los responsables de la intendencia de los dos gobiernos digamos y al final y finalmente pudimos este año nosotros con nuestro actual intendente poder inaugurarlo pero con un retraso enorme y con muchas dificultades pero había que hacerlo por los deportistas porque queríamos que al final quedara un estadio que cumpla con el estándar y con los requerimientos que hoy día todos queremos pistas sintéticas graderías de mejor nivel camarines salas de baño cierre perimetral cierre perimetral pero la verdad es que quedó al final nos quedamos con un demoramos me tocó lamentablemente hacer el recurso de las multas pero fue una forma para tener digamos un estadio que hoy día está en condiciones de prestar un muy buen servicio a la comuna y también hay otras cosas que se han hecho ahora vamos a comprar tenemos un proyecto de container para tener diversas canchas camarines porque no queremos que nuestra gente rural se ande cambiando ropa detrás de las murras esa es la verdad y también queremos desarrollar tenemos un recinto municipal muy bueno donde hay una cancha y queremos digamos invertir en esa cancha para poder tener un estupendo recinto deportivo en el campo también perfecto alcalde nos queda poquísimo tiempo y me gustaría que en breve segundo nos resumiera los tres principales anhelos del alcalde Juan Carlos Espinosa para Melipeuco bueno mi primer anhelo es que tener la conectividad completa hasta y calma un pavimento como corresponde no con los problemas que hoy día tenemos sino que hasta y calma tener pavimentado hoy día tenemos 10 kilómetros se están construyendo en este minuto 10 más pero nos faltan 23 queremos esos 23 en el corto plazo el otro anhelo importante que nosotros tenemos es que nuestra gente que hoy día también tiene necesidad de agua le podamos haber aprobado a través del gobierno regional todos los proyectos de agua potable rural los APR para que esa necesidad tan sentida por todos le demos una solución y lo tercero seguir contribuyendo fuertemente al desarrollo de cada uno de nuestros ciudadanos en cuanto a educación a salud y a temas puntuales que necesita nuestra gente en la comuna cuando tenemos necesidades yo creo que eso es lo fundamental preocuparse también por lo que le pasa directamente al vecino por lo que le pasa directamente a cada una de las personas que viven allá porque Melipeuco si bien es cierto es una hermosa comuna pero también es una comuna que tiene problemas y que su gente también de repente tiene momentos de sufrimiento y queremos que ojalá no los tengan Alcalde agradecerle la gentileza de la entrevista se nos acabó el tiempo desearle éxito en la gestión que le vaya muy bien aquí en Ufrovisión el canal de televisión de la Universidad de la Frontera las puertas están abiertas y en lo que podamos colaborar con la comuna de Melipeuco siempre bienvenido va a ser usted y la gente de Melipeuco muchas gracias Pablo encantado de haber estado acá ya conversaremos de otros temas por ejemplo la fiesta albaquiano me parece muy bien Juan Carlos Espinosa alcalde de Melipeuco por mi comuna a través de Ufrovisión el canal de televisión de la Universidad de la Frontera nosotros nos reencontraremos en cualquier instante en esta misma frecuencia y a través de Telefónica del Sur de la Universidad de la Frontera y a través de Telefónica del Sur y a través de Telefónica del Sur